Carlos Mendieta, bueno, pocas veces se convierte en tres goles en un partido. ¿Vos es la primera vez, no? Anteriormente sí, pero en este club no. ¿En Paraguas fue la primera vez? Sí, la primera vez. ¿De dónde jugabas antes? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Dónde jugabas antes? En una filial de Racing. Bueno, primero contame qué gol te gustó más de los tres. El tercero, el último. Fui por la banda, enganché y le di de tres dedos al segundo palo. ¿Cuál es tu posición? Anteriormente era delantero y ahora estoy jugando enganche. Contame, ¿en qué categoría sos? Sí, 97. 97. Bueno, ¿a quién le querés dedicar los tres goles con mi cuantista? Le prometí que en esta temporada terminaba con diez goles. ¿Y cuántos van? Y ahora tres. Bueno, hay que hacer siete más. Pues se complicó en el segundo tiempo, ¿no? Sí, el equipo supo defenderse y por suerte la victoria fue nuestra. Bueno, felicitarte por los tres goles y por la victoria. Muchas gracias. Gracias, eh. Gracias. 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 Gracias.